también yo mi bebé, Dios lo cuide ok, dame un break que me tuve que ir cabrón ¿cuál fue el problema tuyo y de Ninjizu? cabrón, el problema de Ninjizu es del 2016, 2015 para allá pero seguro fue que tú le faltaste el respeto, ¿verdad? papi, él me faltó el respeto a mí y yo le falté el respeto, mutuamente nos hemos faltado el respeto, pero Ninjizu sabe que Ninjizu sabe que todas las veces que nos hemos ido al puño, lo azoto y la última vez me pone sabe que al puño, yo lo partí ya 20 veces pon a Ninjizu ahí, pero óyeme déjalo hablar espérate ya lo cabrón ya lo cabrón, ¿cómo podemos arreglarle esto cabrón? brother, es que lo que pasa es que, óyeme, él sabe que al puño yo lo partí un montón de veces él no tuvo de otra él dijo, no puedo con este cabrón el puño no puedo con él a Choballo suba, suba, mira ahí está diciendo súbeme, súbelo, súbelo, ven óyeme, arca, cabrón, confía en mí yo también soy un hijo de puta Dayo, yo lo sé, pero cabrón, tú sabes óyeme, cabrón pon a Ninjizu ahí y él, pero no entra busca señales Ninjizu, busca señal tiene que salir del live y volver a entrar yo no, él, él tiene que salirse del live y volver a entrar pero mira, vamos a dejarnos hablar a ver me voy a quedar callado me voy a quedar callado para que todo el mundo sepa la versión exacto pero Decora, tú estás en darte un par de puños público con Ninjizu pero si él no se atreve, si arca, yo lo he partido ya yo lo he partido mira, está ahí, mira, está ahí ok, ok mira, Ninjizu un placer, brother ¿qué hay? está bien déjame hablar, Gallo zumba mira, brother ¿cuál fue el problema entre tú y Gallo? ¿cuál es la versión tuya? en verdad, en verdad me faltó el respeto me faltó el respeto, él lo sabe ¿cómo, Pedro? tú sabes lo que pasa cállate la boca, martito cabrón mamabicho conorreoso cállate la boca déjame hablar, hijo de la gran puta ya habla escucha mira este chamaquito tiene problemas mentales ¿verdad? porque él sabe muy bien que este hijo de la gran puta yo le he ayudado de corazón 500 mil veces y él lo sabe ¿entiende? gracias a mí él conoce pila de gente y gracias a mí ahora invirtió en un vehículo donde se mueve ¿entiende? vamos a aclarar vamos a aclarar el embustero cojón déjame hablar que después tú vas a tener tu momento ¿entiende? este chamaquito papi llegó un momento dado que yo digo que es la culpa mía ¿entiende? de darle la confianza ¿entiende? de permitirle de permitirle ¿entiende? de que me falte respeto y yo pasándole la mano entonces nosotros nosotros tenemos un amigo en común que se pitopá ¿entiendes? que le pone la pata el tiempo para que no le pase nada entonces llegó un momento dado que el pana papi ya yo dije papi tú vas a seguir faltándome respeto la próxima vez que me falte respeto no te voy a pasar la mano ¿y le llegaste al estudio? ¿dicho o no dicho? ¿y le llegaste al estudio? esta oye mamabicho mire mire pendejo llegaste al estudio pero no solo porque siempre que llegas solo te parto ¿con quién yo llegué? siempre que llegas solo te parto pendejo ¿con quién yo llegué? hijo de puta siempre que llegas solo te parto pero cabrón te va a dar algo con calma siempre que llegas solo te parto huele bicho usted no es un hombre mire mamabicho cabrón está escupiendo la cámara con calma cabrón cabrón usted no es un hombre pendejo cabrón un hombre no eres tú cabrón que estás diciendo embuste en las redes cabrón para no quedar mal pendejo cabrón tú eres un pendejo tú eres un pendejo en las redes cabrón tú eres un pendejo que yo te voy a dar una película de una pero vamos a darnos huele bicho como tú quieras mi amor oye oye gallo cabrón tú eres un pendejo tú lo sabes huele bicho cuando tú quieras te voy a decir algo no te encojones conmigo gallo papi escucha 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 mira gorlo gorlo escúchame mira cabrón escúchame tú sabes que yo nunca había hablado de esto yo nunca había hablado de esto pero voy a hablar dale ninjizu me huirió ajá y ninjizu lo que es un hombre déjame hablar déjame hablar déjame hablar dile a la gente como que fue llegada de tuyo el tercer de tuyo es que el poder se hizo cruzarlo si tú quieres llevar un mensaje hablo con calma cabrón cabrón si tú quieres llevar un mensaje habla con calma cabrón vamos a hablar ahora que él te va a escuchar háblale para que te deje hablar ¿puedo hablar malo? si mira hijo de la gran puta te puedo hacer una pregunta te puedo hacer una pregunta dame un break porque estoy hablando malo espérate dame un break que estoy hablando malo me quiero desahogar dale dale desahogar hijo de la gran puta malagradecido porque eso es lo que tú ver gallito de mierda malagradecido usted el día antes me faltó el respeto y me dijo que me iba a dar una galleta que me cagar en mi madre que me cago en tu madre que siento como si eso fuera un chiste cabrón como que venga por ahí cagándote en la madre a la gente y pensar que no te va a pasar nada papi ¿entiendes? Neverland tú te cagaste en mi madre tú me ofreciste una oferta pues papi yo le llegué a donde tú estabas a ver si era verdad que tú ibas a la oferta que tú ibas a darme bueno de serio cabrón no ya no entiendo lo único que te puedo pedir es cuando vaya a Fondega yo me llevo a una orden de palitroque así mismo así mismo ¿entiendes? así mismo puso la panqui ¿entiendes? puso la panqui y cojo sus bofetas y ya maricón y todo se quedó ahí porque al momento yo le dije papi él sabe muy bien que yo le dije papi si tú tienes algo en el pecho dímelo ahora ¿entiendes? para resolverla ahora no vengas mañana a hablar mierda decir todo eso y lo otro ¿entiendes? ¿cuántas veces tú me has faltado el respeto? un montón pues sabe que te la buscaste ¿verdad? no sí yo sé entonces para dos días tres días después va a estar hablando mierda que me cabrón papi yo tengo los DM de ese chamaquito diciéndome que no quiere problema que no quiere esto tengo DM también diciéndome que me va a chotear mentira ¿fue Wirao o no fue Wirao? eso es verdad ya él perdió papi yo tengo los screenshot arca cabrón ahí no hay brey ahí no hay brey yo los tengo maricón gallo perdite si eso es cierto pon a gallo pon a gallo ahí si es cierto es verdad gallo perdiste cabrón gallo va a entrar gritando chequéate gallo no entre gritando cabrón controlate controlate cabrón chubelos de crincho gallo tranquilo yo los tengo papi Alcáner no va a ver pa con este hombre lo digo aquí públicamente cuando yo te vea te voy a total oye no vamos a hacer esto cabrón cuando yo te vea te voy a total vamos a hacer y todo cuando me vea en la cartelera aquí en el rancho baby papi él no sale conmigo al puño es que es verdad papi oye nosotros yo no soy igual yo no corro por yo te voy a partir la madre hay cosas que yo no hablo hay cosas que yo no hablo yo a donde esté ninjizo yo cuando yo cuando vaya a ver a ninjizo yo lo voy a hacer a mi manera ninjizo cabrón pero si los otros días me estabas buscando para la vuelta para ser papá estúpido porque tú no tienes problema gallo gallo tú si tienes un hombre pero porque tú no hablas cabrón pero porque tú no dices la verdad tú eres un pendejo yo si soy el champion mera cabrón yo soy el champion yo si soy el champion lo sabes pendejo